Un hombre llega al doctor y le dice, doctor vengo a verte porque tengo un problema, quiero que me ayudes, quiero que me recetes algo, porque no puedo dejar de tomar casi todos los días, tres veces a la semana o el fin de semana, no puedo dejar de tomar. Y eso me ha traído mucho problema con la familia, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los amigos, con toda la familia. Y quisiera que me ayudes a desintoxicarme o algo, dame una receta para dejar de tomar. Ah, el doctor dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo he ayudado a otros clientes, a otras personas que tienen el mismo problema. Mira, en la mañana te tomas un jugo de huevos, a la de veras, sí, en la mañana te tomas un jugo de huevos, al mediodía te tomas otro jugo de huevos y en la tarde, antes de irte a dormir, te tomas otro jugo de huevos. Muy bien, ¿eso es todos los días o es de vez en diario? Bueno, para comenzar, hazlo todos los días, lunes a domingo, sí, jugo de huevos en la mañana, al mediodía y en la tarde, dijo el doctor. ¿Y funciona, doctor? Pues sí, funciona, ha funcionado con otras personas. Oye, doctor, ¿y por qué jugo de huevos? O sea, ¿puros huevos todos los días? Huevos, huevos, voy a oler a huevos, dijo. Puro huevos, ¿por qué puros huevos? Porque es lo que necesitas para dejar de tomar. Puro huevos, 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 huevos.